En este vlog que vamos a presentar, Bodyboard, es la tercera parte de un video que yo había filmado, que Super 8 Films había filmado y bueno, quiero mostrarles esas imágenes de la escollera por última vez, para que los vean y chequen estaba muy bueno ese día, un día grande, gigante del día 23 de agosto del 2011 y bueno, vamos con las imágenes ¡Gracias! 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 Para ir cerrando, bueno, quiero saludar a todos los que nos siguieron hasta ahora Gracias por estar mirando este programa Ahora vamos a ir a ver una banda que está muy buena Siempre chequeando cosas modernas y nuevas También ya van a venir videos también viejos Que bueno, a mí me gustan Y seguro que hay un montón de gente que están mirando también Quiero saludar a todos otra vez Y por último, para finalizar Porque bueno, nos han acompañado todo este mes casi apoyándonos Y bueno, los esperamos en el próximo programa de Riders Los viernes a las 22 horas Sigan estando con nosotros y mirando el programa Que cada vez va a ir mejorando Muchas gracias Vamos con el video para finalizar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!